Música Antes de concluir el año, el municipio de Aguascalientes pondrá en marcha de nueva cuenta el histórico trenecito del Parque Hidalgo. Diversión que a lo largo de muchas décadas hizo las delicias de los niños de Aguascalientes, que asistían a este sitio a pasar agradables momentos de sano esparcimiento familiar. Carlos España, titular de Servicios Públicos del municipio capital, explicó que por instrucciones del alcalde Leonardo Montañez, se superó el reto de rehabilitar el trenecito de manera conjunta con un área que en breve será anunciado. Ya el presidente municipal dio instrucciones de que se ejerciera un presupuesto para la rehabilitación del tren del Parque Hidalgo, uno de los principales atractivos, más allá de un proyecto muy interesante que pasará en los próximos días, una sorpresa que les tenemos en el Parque Hidalgo, se espera una inversión considerable para la rehabilitación del tren, más también la rehabilitación de una zona, de un sector en el Parque Hidalgo, que en la curva estaba muy, muy, muy grande la pendiente y podía ocasionar un accidente, por lo tanto se rehabilitó esa zona y ya estamos próximos a tenerlo listo. Ojalá, ojalá, para que seas el primero en subirte, amigo Mario, esperemos que lo tengamos listo para el mes de noviembre, mediados de noviembre, principios de diciembre, ya tenerlo listo para que seas el primero. El trenecito del Parque Hidalgo es el único en Aguascalientes y prácticamente en todo el país que corre sobre vías reales. Dejó de operar debido a la formación de un desnivel en una de sus curvas, mismo que ya fue corregido. Es emblemático y además es un parque muy importante. Tuvimos ahora el refrendo como zoológico. Aguascalientes tiene muy pocos, entre está el Parque Rodolfo Landeros, ahora está el Parque Hidalgo, se refrendó con el permiso tanto de Semarnat como de las autoridades ambientales y de Proanimal, de Bienestar Animal, donde se da la autorización como uso de zoológico. Contemplando un determinado número de especies, contemplando los cuidados, ya tenemos a nuestra médico veterinaria que está cuidando los animales que se encuentran ahí, ya tenemos nuestros espacios asignados y el refrendo como minizoológico. O sea, ya puede albergar especies, tanto exóticas, dependiendo de la categoría, pero ya podemos albergar, podemos refrendar ese derecho. De la misma manera, se realizaron estudios por parte de especialistas, quienes llevaron a cabo adecuaciones de peso y recomendaciones de aforo máximo. El costo aproximado en la rehabilitación será de 300 mil pesos. El presupuesto como tal no lo tenemos aún, se estima un promedio de 300 mil pesos en el tema de la rehabilitación con pintura, rehabilitación de los durmientes y la zona. Entonces, estamos próximos a tenerlo listo. Les platicaremos con toda transparencia el tema de la inversión, de la rehabilitación que se llevará a cabo.